Música 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 Cuando llame a mi puerta Cuando llame a mi puerta Entra por todos los rincones Música Ya verás como Tu reina Dentro de mi corazón Y verás como Reina va Dentro de mi corazón Música 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 Tengo el gusto Recomado Cuando Música 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 Llénele, estribo estrége, y siempre género, Llénele, estribo estrége, y siempre género, a mí uno tormento, otra doble prima mía, una vez me ilustré, y siempre género. Gracias. Gracias.